La cultura no tiene límites en Cali, Colombia. Esculturas para diferentes artistas han tomado en cuenta a un gran amigo, una mascota. Los felinos, los gatos, los michis. Y vamos a ver exactamente cómo configurar este recorrido. Cuántas representaciones, qué significa y sobre todo el tono y colores. Muchas personas vienen a verlo, de todo el mundo, sin igual, porque aman a los michis o a los gatos. Vamos a verlo. Cali, panchanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, panchanguero. Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, panchanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, panchanguero.